¿Sabías que una hernia se presenta cuando una parte de un órgano interno o tejido sobresale a través de un defecto en un área muscular débil? Las hernias se pueden percibir a través de un bulto que se ve o se siente. Este se puede generar de forma natural o accidental y generalmente se presentan en el abdomen o en la región inguinal. Y estas son más frecuentes en los hombres. Las hernias son de fácil detección y diagnóstico por el abultamiento. Generalmente no causan dolor, pero sí molestia. Dependiendo de la posición o la actividad física que se realice, con frecuencia pueden aparecer o desaparecer. Algunas causas por las que puede surgir una hernia son levantamiento de objetos pesados, tos persistente, esfuerzos al orinar, mala nutrición y esfuerzos debido al estreñimiento. Si has percibido algún abultamiento extraño, es importante que acudas con nuestros especialistas en Médica Sur. En la unidad de cirugía ambulatoria haremos una exploración para poder conocer el tratamiento y las recomendaciones a seguir. Contamos con una gran experiencia en el tratamiento y cirugía de hernias. En Médica Sur estamos para solucionar tu problema de salud.